Hello, hello my friend. Si quieres aprender sobre la función Rebirth de Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, ok, ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos los seguidores de este canal, a todas las personas que le dan me gusta, que comparten constantemente este material para todos ellos. Un saludo y un abrazo muy grande. Hoy vamos a ver la función Rebirth. En estos días, cuando ha sido el lanzamiento de Tractor 3, una actualización muy esperada por todos los fanáticos de Tractor, han salido algunas cositas y algunas preguntas o algunos interrogantes. Entre ellas, ellos ya colocan, digamos que en el menú o en la sección donde está el botón de Play, de Cue, de Pause, colocan la función Rebirth. Que no Rebirth es como quien dice, traducido al español, marcha atrás. Es como cuando giramos un disco al revés y empieza a sonar. ¿Listo? Esa función pues Virtual DJ la tiene hace mucho, pero mucho tiempo. No sé si Tractor ya también la tenía hace tiempo, pero digamos que esta vez la puso más a la mano. Cerato DJ también tiene esta función. Muchas veces estas funciones se encuentran en las controladoras, pero cuando de pronto no tenemos en las controladoras este botoncito, pues necesitamos colocarla, digamos que en pantalla. ¿Cierto? Y hoy les voy a enseñar cómo hacer eso. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es verificar de que tengamos nuestros botones programables aquí en el skin. ¿Listo? Independientemente del skin que estemos usando. Si no sabes cómo activar estos botones programables, ya en videos pasados expliqué cómo hacerlo. Para eso te pido que te remitas al historial de los videos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es programar uno de estos botoncitos para que me haga ese efecto. Vamos a dar clic. Ok. Y simplemente escribimos el verbo Rebirth. Y aquí aparece. ¿Listo? Si le deseamos colocar un nombre especial a este botón, lo podemos hacer si no puedes tomar el nombre de la acción. Cerramos. Y para que me entiendan más claro, van a ver ustedes qué es lo que hace este botón. Y para que me entiendan más claro, van a ver ustedes qué es lo que hace este botón. Gracias por ver el video. Ok. Espero que con esta muestra les haya quedado claro, que ya sepan cómo programar la opción Reverbs de Virtual DJ y le saquen el mayor provecho. No siendo más, si han llegado hasta acá, ya lo saben, por favor, un like, compartan. Si es la primera vez que estás en este canal, que ves mis videos, te invito a que veas. Ya son más de 100 videos que tengo acerca del mundo del DJ. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que de esa forma te lleguen constantemente las notificaciones cuando saco nuevo video. Recuerden que esto es un aprendizaje acumulativo, el conocimiento es acumulativo. Si estás viendo estos últimos videos, si no entiendes nada o no entiendes algunas partes, es porque te hace falta algunos conocimientos que ya hemos visto en videos anteriores. No lo olviden, escuchen mucha música, practiquen y sobre todo, pásenla muy bien. Bye, bye.